Música Mi nombre es Chelita María Susana Padilla Lara. Yo soy abuelita del DILA. Nació, tenía a su mamá, pero luego la mamá se fue dejándole y desde pequeño, primero o segundo de básica, le crie yo. Le crie con amor, con cariño, como que hubiese sido mi propio hijo y hasta ahora. Un rato menos pensado, terminando séptimo de básica, no le hemos visto, para que está bien, no le he visto el tumor. Yo le bañaba, pero le hacía exámenes, todos, radiografías, pero nunca, nunca le salieron las tomografías que me mandaban los médicos. Ahí tenía 10 años y justo en instrucción militar, una compañerita jugándole patea. Ahí parece que le ha salido a reducir el tumor. Justo ha venido el otro, miñetico el otro, le ha golpeado la puerta y le ha estado bañándose, que le gritaba que espera. Y hay que ver que el otro, como es molestoso, es que le golpeaba, entonces que le sale tapado con la toalla. El otro le ha quitado la toalla y le ve el tumor, ya grande aquí, como un feto aquí, grandote. Ya había estado de 27 centímetros. Enseguida le cogimos y le llevamos al Hospital del Sur. Entonces, ahí enseguida le hicieron una tomografía, entonces, de ecos, entonces dijeron que el tumor era maligno. Había de operarle de inmediato. Llegamos a Solca. Ahí me dijo, ya estaba esperándome el doctor Vicuña, él es el cirujano de ahí. Y ahí ya le vio, le dijo, le hizo un dibujito, un muñeco, le dijo, tú tienes el tumor aquí, dijo, pero vamos a operarte, tienes que ser fuerte, salir adelante, primero encomendarte a Dios y te vamos a operar de seguida. Y así fue. Le operaron. El tratamiento fue de siete meses. A los siete meses les hacen unos exámenes de todo para ver si no se ha regado nuevamente a cualquier otro lado del cuerpo. Ahí le ven y nos llaman a mi esposo, que nos acerquemos. El doctor le ha regado a la médula y le da leucemia. La grave, la LLA. Y ahí comenzó el tratamiento con las quimios de alto riesgo, muy fuerte. Como eran muy fuertes, tránglias de mal páncreas, le dio pancreatitis. Él sufrió lo más feo, feo, feo. Gritaba, chillaba esos dolores del páncreas. Hace unos dos meses acabó el tratamiento. Ya no recibe quimio, solo pastillas, nada más está tomando. Ellos nos buscaron a nosotros a ofrecernos la ayuda. A mi señora también le han ayudado. En la Universidad de las Américas le daban clases. Ahí mismo les hacían jugar a ellos. Tenían un equipo de fútbol. Además de la enfermedad, nos ayudan a hacer cumplir los sueños. Ahí les llevaron a cumplir sus sueños a Brasil, en el primer partido, Ecuador-Suiza. Hola, soy Antonio Valencia y te esperamos en Brasil. La experiencia sí es bonita porque aquí ver esos estadios, no creo, pero así era genial estar en ese estadio. Se fue feliz y vino feliz. Desde ahí es feliz. Parece que eso le dio aliento a seguir viviendo. Yo me siento un luchador porque por todo lo que he pasado es duro. Hemos venido luchando, luchando. Él también ha puesto de parte, ha luchado. Cuando uno quiere, se puede porque él ha hecho lo posible por recuperarse y lo está logrando. Es como un partido. Comenzamos a ceros y tengo que terminar ganando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!